Esperanza de poder cambiar, hasta que llegué a la iglesia y realmente Dios me sorprendió con su amor. Un domingo por la tarde nuestro pastor predicaba un texto bíblico del Apocalipsis donde decía que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y que Dios cierra puertas que nadie puede volver a abrir. Y yo realmente necesitaba cerrar la puerta a mi pasado, a mi vida, a la perdición, la amargura, el dolor, y necesitaba un mirado en mi vida. Y realmente Dios me sorprendió, me mostró su poder, me mostró su perdón, me mostró su amor, me dio una esperanza verdadera que si yo lo aceptaba en mi vida como un diseñador y salvador, Él me podía cambiar y me podía transformar y realmente fue lo que hizo. Dios me hizo libre de las cadenas que notaban a todo lo que vivía esclavo, Dios me hizo libre, restauró mi matrimonio, sanó el corazón de mis hijos, me dio una familia nueva, me dio una esperanza nueva, y realmente me dio la oportunidad que mucha gente fuera de Dios no tiene, que es la oportunidad de volver a empezar y volver a edificar una nueva vida. Y quiero decirte en esta noche que si estás por primera vez, o ya has venido y nunca tomaste una decisión, le abres tu corazón a Jesucristo que fue el único que murió en la cruz por tu vida, que fue Él realmente el que pagó el precio por todas nuestras malas decisiones y por nuestros pecados, y realmente en Él tenés una esperanza de aceptar, Él puede sanar tu vida, transformar tu vida, sanar tu corazón, y darte una nueva esperanza, si solamente le abrís la puerta de tu corazón y terminás. Así que quiero animarte en esta noche a que le des un lugar a Cristo y que lo aceptes como tu Señor y Salvador. Muchísimas gracias. Increíble. Amén. Y lo que hizo con Él, lo puedo hacer con vos. Dios puede cambiar tu vida y Él la quiere cambiar. Hablando de eso, hace unos gracias por una extracción mía. Me robaron el celular y en el momento estaba re mal, no quería saber nada. Y estaba muy enojado conmigo mismo porque digo, ¿cómo podés ser tan salable? No te la puedo creer. Pero después me empecé a pensar y dije, un celular lo podés perder, ropa la podés perder, una computadora, un auto, poné el nombre que quieras, dinero, lo podés perder. Después de acá cinco o diez años, quizás ni me voy a acordar que me robaron el celular, quizás ni me voy a importar que es lo más probable. Pero hay algo importante, que en la Biblia nosotros tenemos promesas, y Dios tiene promesas para nosotros. Y las promesas de Dios nunca se pierden, son eternas. Por ejemplo, Jesús dice que si nosotros nos sentamos en nuestro corazón, y si creemos en Él, Él nos promete que dentro nuestro van a correr ríos de agua viva. Y cuando me ponía a pensar en eso, dije, no, voy a estar mal por el celular, o me voy a poner bien por realmente las promesas que tiene Jesús para mi vida. Así que, en esta noche dejame decirte algo. Quizás no perdiste el celular, o una computadora, o lo que sea, pero estás mal por algo. Pero, dejame decirte que Jesús tiene promesas para vos. Y una de las canciones que vamos a escuchar ahora se llama Promesas, así que te pido algo. Uno, prestá atención a la letra, mucha atención. Y segundo, si no entendés nada, la vas a tener acá, así que léelas y pensá que Jesús tiene promesas para vos. Así que vamos a seguir a recibir a nuestro segundo grupo de la noche con un muy fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 ¿Esto es algo? Hola, buenas noches. Nosotras somos voz de mando, pero bueno, nada, antes de que nada, darle gracias por haber venido. Bueno, estamos ahí Me gustó la correa Bueno, nada, más o menos voy a contarles lo que trata el primer tema que vamos a tocar Se llama El Te Sostiene Es un tema que habla de mucha convicción Acerca de todo lo que nosotros creemos en cuanto a Dios El sacrificio que Él hizo por nosotros Y lo que nosotros creemos cuando vamos a predicar Cuando salimos a la calle a decir que Dios es nuestro salvador A pesar de lo que la gente te quiera decir para hacerte no creer Dios te ayuda a sostener lo que vos crees con convicciones Y a veces todo lo que te puedan decir Él es real Y Él siempre está con vos apoyándote Así que, bueno, nada, espero que les explote Gracias por ver el video Gracias por ver el video